de los estudios de radio y noventa y nueve. Él también es presidente nacional del movimiento Creo, ¿No? El movimiento que le diera el presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza. Precisamente Verónica Landeta arranca esta entrevista con el asambleísta Guido Chiriboga. Asambleísta Chiriboga, un buen día, cuéntenos lo del consejo de la judicatura, el tema ya una vez planteada la reconsideración con ochenta y cinco votos, pues, quedaría para finales de este mes, o podría haber sorpresas este domingo, que es lo que usted ha podido rescatar, obviamente, pues, el cabildeo que siempre hay en la legislatura. ¿Cómo está, Verónica? Alberto, buenos días, buenos días con todos los residentes de I-99 y feliz cumpleaños, diecinueve años hoy día ya el programa de diálogo y esta linda radio. Felicitaciones. Verónica, sobre tu inquietud, terrible lo de ayer. Yo la verdad es que entiendo de alguna manera la baja credibilidad que tiene la Asamblea Nacional en la población del Ecuador por cosas como lo de ayer justamente. Cuando fue llamada a la reconsideración la votación en la sesión de ayer, que se puede llamar a reconsideración en la misma sesión o en la inmediata posterior. Entonces, ayer se llamó por parte de Gruber Sembrano de nuestra bancada a la reconsideración de la votación, votación en la cual el Partido Socialistiano y el Partido de la Revolución Ciudadana quieren tomarse el control de la justicia. Eso es lo que están buscando hacer y no contaron con los votos en primera instancia. Y en segunda instancia, que es la reconsideración segunda y última, con mañoserías, evitaron que se vaya a votación en el pleno. Él no pudiera hacer este domingo, Verónica, por lo que se indica, porque el domingo es otra sesión. Y esa nueva sesión ya sería una siguiente, que no sería la inmediata posterior. Pero la sesión de ayer fue suspendida. Entonces, se puede, el presidente de la Asamblea puede llamarla a convocarla a una continuación de dicha sesión en cualquier momento posterior, que puede ser incluso tres meses después. Eso lo que quieren hacer es darse tiempo para mañosamente conseguir los noventa y dos votos para dar un paso hacia tomarse la justicia. No los tenían ayer, por rende, se inventaron la aplicación, le aplicaron el artículo 135, que es sobre emociones, a lo que era el artículo 145, que es el de reconsideraciones. Entonces, interpretando la ley a su gusto y antojo, quienes estamos llamados a ser los custodios de las leyes del Ecuador, que es la Asamblea Nacional, sobre todo desde la presidencia en este caso. Claro que sí, Asambleísta Chiriboga, usted cree, definitivamente ustedes, pues, se inclina por esa tesis, ¿no?, de que sería este un mecanismo para ir a asaltar la justicia, pero con vocales suplentes, que ya están ahí. Sí, tienen ahí, y ya pues, leyendo entre líneas, por conseguir impunidad en temas que debería la justicia actuar. Bueno, esperemos que esas líneas sean exactas, como se están leyendo. Claro, oiga, Asambleísta, y justamente hace un momentito, ¿no?, lo escuchábamos en el estudio de Coavisa al Asambleísta Vanegas, a Ricardo Vanegas Cortázar, ¿no?, lo escuchábamos en torno a estas intencionalidades, ¿no?, que tendrían este, el megabloque, como yo le llamo, ¿no?, del partido, o del movimiento UNES, con el Partido Social Cristiano, ¿no?, en la línea de justamente utilizando algunas estrategias poder nulitar los juicios, ¿no?, más allá de lo que decía mucha gente, no es que el planteamiento de revisión de juicios no se lo podría hacer, pero más bien, si se evidencia que ha habido, pues, no se han cumplido todos los presupuestos legales para ubicar jueces que trataron esos temas, obviamente esos pueden ser revisados, decía Ricardo Vanegas, eso es el tema de fondo. Bueno, el que que nuevo va en línea es sobre todo con el querer meterle la mano a la justicia, eso ya lo hicieron expresamente durante los años de del gobierno de Correa, lo decían con desparpajo, ¿no?, le vamos a meter la mano a la justicia, y y ahora aquí y ahora están volviendo a querer hacerlo. Perfecto, ahora pasemos al otro tema, ¿qué conoce, qué sabe? Deseamos nosotros que no hay que sorprenderse si hoy que es viernes, cerrando la semana, el presidente de la república ya hace un anuncio definitivo en torno a la consulta popular, es decir, las temáticas pueden ser este fin de semana, ¿puede darnos algún adelanto que conoce usted, asambleísta? Pues si ya estamos de verdad a pocos días por por los plazos, ¿no?, para que empate la consulta con las elecciones de sobrero, que por temas económicos para el Ecuador sería lo ideal, y hacerlo y hacerlo en el mismo proceso electoral, ya estamos a pocos días de que ser de que el presidente debe de remitir las las preguntas a la corte constitucional. Hoy día hoy día el gobierno nacional sigue trabajando en pulir las preguntas, hoy día revisaremos justamente con gente de nuestra bancada también, las preguntas como están hasta ahora, y un proceso también de socialización que han llevado a cabo con importantes actores y voces para que las preguntas sean enfocadas en lo que el Ecuador de verdad necesita, que es que se genere empleo, seguridad, seguridad jurídica, y estarán enfocadas en esa dirección. Correcto, entonces de acuerdo a lo que usted me dice, hoy día no habría, porque todavía están pues trabajando en la temática, va a ser medio complicado, pues que precisamente hoy haya un anuncio oficial. Le cambio la tónica y esta pregunta va más bien dirigida no al legislador, sino al presidente nacional del movimiento Creo. ¿Cómo están avanzando en esta etapa preelectoral? Porque estamos corriendo, está corriendo plazos, la calendarización que aprobó en su momento el Consejo Nacional Electoral impone que de aquí y hasta el veinte, es decir, tienen once días todavía para en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral inscribir candidaturas. ¿Cómo va ese tema? Y esto obviamente me refiero al movimiento Creo. Bueno, muy bien, presentaremos al Ecuador y a los electores las mejores opciones para en los diferentes cantones y provincias y parroquias poder elegir a la gente más calificada para para cada caso. Y ya serán los electores porque quienes tengan la libertad de escoger los designios eh para para los alcaldes, prefectos, eh y juntas parroquiales y concejalías y son once mil noventa y nueve candidatos Alberto por cada movimiento si es que se ponen en todos los en todos los casos, en todas los las candidaturas. O sea, es un proceso enorme que tenemos por delante y quedan once días como tú bien dices el y nuestro foco pues será cumplir con todos los los procesos que 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 requiere la la ley del código de justicia, el código de de la democracia, perdón, y y y presentarle los mejores cuadros. Eh yo ahorita estoy en Quito, acá tenemos a María a a Elena Coloma como candidata para alcaldesa de Quito, una mujer con una larga trayectoria impecable, preparada, capaz, y y está trabajando muy arduamente de aquí hasta el cinco de febrero para ser la próxima alcaldesa, Eduardo del Pozo, el próximo perfecto, Pichincha, eh también con con una trayectoria de vida enfocada en en el servicio público y y también pues intachable y capacitado, pues en en todos los ámbitos vamos a tener eh las mejores opciones para los electores. Perfecto, oiga, y si bien es cierto que acá trascendió en su momento, pues el apoyo para la prefectura provincial en el Guayas para Francesco Tabaqui, no quedó total claridad si optan por una candidatura a la alcaldía de Guayaquil o no. Bueno, tenemos hasta como como tú bien dices, Alberto, hasta el veinte de septiembre que tenemos las inscripciones en estos próximos doce días eh tendremos ya eh inscritas las candidaturas definitivamente y Francesco Tabaqui está recorriendo ya ya venía haciendo los los últimos cinco años eh la provincia de de norte a sur eh todo todo el Guayas tiene conoce el agro, conoce la realidad de nuestra de nuestra provincia y será pues el próximo prefecto del Guayas y y va a ser un gran trabajo desde la prefectura. Pero para dejarlo totalmente claro eh en su momento no aquí dábamos una información veíamos de lo que había trascendido eh y las organizaciones políticas llámese movimientos o partidos por ejemplo separan el espacio en este caso estoy hablando específicamente del tema de la alcaldía de Guayaquil y veíamos bueno no recuerdo el nombre si el apellido vaquerizo una persona apellido vaquerizo por creo está separado ese espacio independientemente de que no sea esa persona para esa posibilidad de que ponga candidato y por qué lo digo ayer mencionábamos que por ejemplo el partido sociedad patriótica ¿No? Había separado ese espacio de la alcaldía de Guayaquil para una persona y eh se hacía público ayer que va a correr la abogada Andrea Sánchez que es una legisladora alterna de la izquierda democrática pero que va a correr por sociedad patriótica. Le hago esta pregunta ¿Está reservado el espacio? ¿Hay esa posibilidad de que en estos once días de aquí hasta el veinte de septiembre ustedes pongan candidato a la alcaldía de Guayaquil ¿Lo están analizando o está descartado? Esa es la pregunta. Bueno, en los doscientos veintiún cantones eh nuestra nuestra directiva nacional de del gobierno creo eh tendremos un o sea continuamente estamos revisando las 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 mejores opciones ¿No? En en que también tenemos alianza en muchos en muchos de los cantones. Está evadiendo la tenemos. Está evadiendo al parecer no me quiere contestar la pregunta ¿Van a poner candidato o no para la alcaldía de Guayaquil? Bueno, tenemos hasta el que hasta el veinte de septiembre en los doscientos veintiún cantones tendremos eh ya definida y e implementada nuestra nuestra postura en el Guayaquil tenemos algunas candidaturas ya inscritas con con excelentes opciones y personas por ejemplo Javier Aguayo en Balsarvas el próximo alcalde de Balsarva el bien de nuestro de nuestro cantón de nuestro norteño cantón de la provincia de Guayaquil. Eh Silvino eh 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 en 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 playas eh va para la reelección eh también ha hecho un gran trabajo de la alcaldía de playas. Entonces en en todos los cantones eh iremos viendo y Guayaquil también tenemos once días como tú bien indicabas para 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 presentar a la ciudadanía las mejores opciones electorales. Perfecto, excelente jornada de viernes, el asambleísta Guido Chinibuga nos atendía desde la capital de la república donde se encuentra. Que pase bien, gracias por atendernos. Muchas gracias, feliz cumpleaños de nuevo a a al programa de diálogo de ahí noventa y nueve. Gracias. Y todo un y para todos los presentes un 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 excelente viernes. Un fuerte abrazo.